bueno por aquí tienen unas verduras picadas por ahí estaba viendo yo que el repollo se llama col igual lo conocemos como repollo por aquí tienen esto pues no más y que mandó a matar una cabra para hacer sopa de nervios de cabra y por aquí hay unos buenos guachipili de tortilla hay de todo calibre porque no fue una sola persona que torquio a alguien sino que torquio a su mamá su tía entre los dos fueron las que echaron ahí las tortillas por los que no hay del mismo tamaño no voy a echar porque usted la mirada la pone en mí entonces mira para arriba usted nunca había escuchado que se llame así eso pues ahorita van a preparar un rico almuerzo la vez pasada ahí dijeron de que no le habíamos dado comida a los familiares pero como no se grabó no vieron porque se les hizo una sopa de hueso de res igual que ahorita se hizo una sopa por la gallina no no la alcanza bien ahorita entonces no tengo pero ya le traje un regalo a y samar ya vio si está bien bonito bien bonito uno se llama joaquincito el otro se llama albertito y el otro se llama carito y el otro goce los pollos si se llama ya va a ver ya va a venir la cara o quiere que le preguntemos Adriana la suegra verdad que tienen nombre los pollos que le traen a la niña yo creo que no quizás a mí me estaban diciendo que nos llama joaquincito el otro se llama albertito el otro se llama albertito el colocho es el vaya entonces el colocho es el el otro se llama carito el colochito es vamos a ir a ver los pollitos aquí está la herencia que le dio ya a los abuelos a Isamalda son seis pollitos ya comieron concentrado miren como dice la niña Julia como lo comemos a los mantienes si puro concentrado así es de que ya sabes va entonces mamá vamos a echar la verdura por aquí tienen cociendo el hueso bueno por aquí está mi mamá secando la verdura del huascal y ahora no trae el repollo y también decirles que pues ahorita se los ha complicado un poco la situación para mamá porque a todos los quiere caer gripe bueno a mí ya me está pasando a mi mamá le comienza a mi papá y lo serio es pues que tenemos que guardar distancia lo mayor posible de la niña para que no le vaya caer y como yo la baño si bueno pues ahí ya ha hecho mamá pero así se ve de seco de la revuelva se va si no le voy a echar un poquito de agua un poquito de agua pero el vio hervido hasta arriba mire vio hervido hasta arriba vio hervido hasta arriba vio hervido hasta arriba no lo tapa bueno bueno por ahí están las dos suegras una es mía y la otra es de la Diana ah Regierung ah las dos abuelas y las dos suegras y ustedes que son mami con cuños... con... con cuños suegras con cuños suegras Harvey hey mujeres Entonces a ver cuánto le vamos a comer a Joaquincito, la caro que ahí no va a gozar cuando les cuento. Decirles que a Diana no le vamos a dar sopa de res, le vamos a hacer otro menú a ella. Me dijo que quería comerse una pechuga asada, sí, la muy pechuguita asada. Pues eso lo vamos a hacer. Decirles que ven triste mi mamá es porque la gripe le anda algo. Le vamos a comprar un tequilazo para que se anime. De acetaminofén no esté pensando mal. No hombre, si es que me ha caído de la propia buena. La gripe que sí es seria la que pierde el sabor uno de... El sabor del cuerpo. Y la que pierde el sabor de la comida. Si sabes y no asiste a tu papá porque no lo sientes ahora. Allá por Sonsonate viene ahorita. O ya llegó aquí. ¿Está de tu papá? No, ya, ajá. Grandes calenturas le dan alcohol. Sí, pero estamos... Grandes calenturas le dan. Estamos tomando este... Mira cómo le dan calenturas. Allá ante ustedes así estuvieron, pa. Sí. A todos. Parejís. A mí me molesta más porque es mi garra de la llorona. Ah, no. A mi novia. A mí me da... A mí me da de esos que le dan grandes dolores. A mí me... A mí me dio de una que... Me da de estornudar y me llora solo un ojo. Y ya se pone pinchado de tanto que... Sí. Me llora. A mí me dio de una que... Que este... En la noche se escapa ahogar uno porque se le... Vaya no así tu papas. Atraviesa que da la flema o no sé. Así pasé yo anoche. Pero sí, está serio. Pero yo creo que es el cambio de clima que nos está molestando porque ya... El clima pues ya el verano ya... Ya se está acercando. Es que creo que... Ya prácticamente estamos en verano pero el invierno todavía... Todavía no. Está un poco loco. Sí. Ay. Bueno pues como la palabra decía era sopa de hueso. Sopa de... De res. No, pero eso sí se ve rico. Así que ya están sirviendo la sopa. Y por allá yo le estoy usando la pechuga a la... A la diana. Sopa de pechuga. Ahí está la pechuguita. Así que por aquí están los platos de sopa ya. En la mesa. Ahí tenemos a... A la visito. Que... Debe el toque de la sopa. Ya. Ya. Este se ve carnudito mira. Ya. Porque el otro es solo sopa de hueso. Ya. Que tiene más carne este. Bueno pues así ya están empezando a disfrutar lo que hace la sopa de res. Una... Rica y deliciosa sopa de hueso. Jeje. 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 Uy. Vieron que salieron con los platos rotos ustedes. Jeje. 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 Hasta que salieron con los platos rotos. Jeje. 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 Espera mi amor. ¿Ustedes van a estar?